Vine y la estalera, me estaba entiendo, me dolía todita, me salvación, me desespera, no sé, un día escucho, ya me empecé a tomar, pues como me ha dicho el doctor, me tomo diario, antes de desayuno me tomo, poco a poco ya tomé un mes, ahora 15 días he descansado, ahora otra vez estoy tomando, y me empecé a quemar los pies por esto, y le estoy preguntando al doctor, el médico, que le dijo con respecto a la diabetes, que le dijo, que estás tomando señora, porque tu azúcar no está alto, está normal, se puede mantener, ella pensó que estás tomando medicinas, pastillas, pero yo no le di, no, que estás tomando, nada, yo le quería decir, Antes de tomar los productos, como estaba? Mal, estaba totalmente, ya todo, todo mi cuerpo me dolía, mis huesos, esto me dolía, mis duraciones me dolían, mis pies, no podía caminar, no podía subir la escalera, tenía miedo, ¿Y su estado anímico, cómo estaba? Ahora, ya todo, ya está, mi cárter también está, todo mi, todo está me disto mejor, todo, poquita era, la pinta, no tenía, ¿Usted recomendaría a las personas que tomen estos productos? Sí, sí, sí recomiendo que sigan tomando, porque este me ha mejorado, me ha mejorado, yo no podía caminar, ya estaba, pero mal, hasta no podía ver, Claro, ola, veo, ya no miraba como rayas, miraba, ya no, Por la diabetes, por la diabetes, y no toma ninguna pastilla, solo los productos, no, yo no tomo la pastilla de la diabetes, tampoco, O sea, le ha cambiado la vida, y ahora tiene que seguir tomando, porque esto va actuando, que importante, no, Mi nombre es Ángel Manuel Brinia Ologio, para saludarle y felicitarle por su decisión, ¿Su nombre es usted? Es Benedicta Ruiz, muy bien, muchas gracias, para ayudarnos con los testimonios, para difundirlo a toda la persona, para que también consuma, Felicitaciones, mamita, muchísimas gracias. Gracias, doctor. Gracias. Ahora sí. Gracias, mamita, gracias.